hola hola carlos ramírez nuevamente les saluda y hoy vamos a ver el seguir siguiendo con el curso básico de impuestos vamos a ver el capítulo 2 que son ingresos brutos y exclusiones que estamos en la página 77 de su libro de la forma 1040 latinamerican business institute que es un ingreso bruto es todo lo que usted recibe y todo lo que usted recibe son compensación por trabajo salarios todo lo que se puede presentar y lo que es y no deducible hay hay ingresos que no tienen un una imponibilidad que son las donaciones y herencias pensión alimenticia el alimony reconocimiento de anualidades etcétera en la naturaleza de los ingresos tenemos compensación por servicio incluye honorarios comisiones beneficios ingresos brutos derribados de los negocios es decir cuando usted es jardinero cuando usted es un mecánico un chofer y recibe una forma w2 w2 o 1099 en este caso serían de negocio usted tiene una página web y 20 a través de ésta usted vende por ebay usted vende por craigless esto es un negocio usted vende tacos en un carrito es un negocio por su cuenta todos esos son ingresos brutos ingresos de cualquier fuente derivada pero no limitado no limitado los ingresos por venta de drogas ingresos ilegales todo eso van a ser contados intereses rentas regalías dividendos pensión alimenticia si es que es para echar su por el cuidado de los niños no es imponible si es el alimony hasta el 2018 es imponible a partir de enero de 2019 ya no es de imponible el alimony esto es la nueva ley de impuestos federales todo eso nosotros lo vamos revisando usted tiene que saberlo simple y tiene que estar en su subconsciente apenas el cliente le dice a yo tengo recibo alimony la pregunta es desde cuándo desde que me divorcié cuál fue la fecha 2015 es taxable para el que recibe y deducible para que lo paga pensiones anualidades ingresos por pago de deudas una deuda a usted llama a la tarjeta de crédito y le perdonan la deuda se llama cancelación de deuda tiene que pagar impuestos muchos de estos rubros pagan impuestos federales y algunos pagan impuestos por el ingreso por cuenta propia es decir el self employment tax exclusivamente en los ingresos brutos ingresos con respecto a un fallecido ingresos desde el interés de herencia de un fideicomiso la definición de ingresos todos los ingresos de cualquier fuente derivada ese es la pelá el concepto de ingresos se reconoce como ingresos a todos los que hemos mencionado anteriormente lista parcial de inclusiones ingreso bruto pensión alimenticia excluida después de 2018 lo que hablamos es decir enero primero ya lo que su usted se divorcia y el juez dice que usted tiene que pagar tres mil dólares al mes de alimony ya no es deducible para el que pagan y taxable para el producto que produce anualidades premios pago atrasado compra de y ganga del empleador bonificaciones incumplimiento de años ingreso de negocios self employment tax usted es un taxi driver limousine commission en el estado de nueva york maneja el gipsy cap maneja una limosina y le pagan en efectivo todo este dinero va a ir al anexo se ingreso por cuenta propia y va a pagar self employment tax honorarios comisiones también las comisiones pueden ganar pagar self employment tax compensación por servicios pues es la w2 puede ser un pago garantizado puede ser una compensación presentaciones deudas cance perdonadas las cancelaciones de deuda la gente piensa que le le perdonaron la deuda de tarjeta de crédito y la sorpresa es que al final del año usted ni se acordó el ayer le mandó una carta dice no hay fondos malversados dividendos bonificación de empleados etcétera todo eso son ingresos opciones de opciones de los empleados ingresos patrimoniales ingreso de granja matrícula bla 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 mire todo el ingreso pensiones reconocimientos así como tenemos los ingresos tributables o taxables tenemos los que no tienen un impuesto ingreso de seguro de accidentes usted tiene un accidente de tránsito demanda con una demanda a través de un abogado al seguro del auto del del que usted estaba ocupando o del otro que fue impactado el que de que impacto es no hay impuesto pensión alimenticia anualidades patrimonios pagos de manutención infantil daños por lesiones personales físicas o por enfermedad usted es empleado y se cae de la escalera y tiene ahora una compensación por medio del work es con work es compensación accidente de trabajo no es tributable donaciones primas de seguro de vida ingresos de seguro de salud herencias ganancias de su las herencias no son imponibles su abuelita le dejó una casa 50 mil dólares 100 mil dólares el valor del fair market value el valor real del mercado que la usted recibe esa casa o el producto de esa venda es libre de impuestos comidas o alejamiento asignaciones militares asignación de valor de alquiler de vivienda para el pastor interés de bonos municipales medallas olímpicas pagos de republicación becas beneficios pagos y de compensación laboral sueldos y salarios generalmente forma w2 generalmente se reporta en la forma w2 estamos en la página 81 de el libro de impuestos si usted tiene un libro atrasado probablemente esté en una página cercana los conceptos son los mismos usted puede hacer la práctica en el software del año 17 o en el software del año 18 en el que tenga su libro de ahí en adelante usted practicará y aprenderá a hacer impuestos en la temporada de impuestos 2020 que es en enero de 2020 que va a preparar los impuestos referentes al año 2019 aquí aprenderá usted en este libro haga los ejercicios de independientemente del año en el que tenga y va a estar servir como empleado una compañía es la forma más común de obtener ingresos en los estados unidos es decir forma w2 más del 83 por ciento las declaraciones presentadas incluían las formas w2 la forma w2 no está caracterizada no es única pueden ser de diferentes maneras algo como esto usted va a tener la pala la la casilla 1 y la casilla 2 que es el impuesto retenido el impuesto federal estas casillas de aquí y esta de acá sea un ingresarán automáticamente en dependiendo del software que usted utilice y usted debe copiar dentro del software cada una de los valores aquí dice dependen care benefits es un beneficio que le ha dado la empresa usted va a ir analizando aquí es la letra c la letra de seguro de salud etcétera si la empresa si el con el contribuyente tiene que hacer una declaración en la cual se anote aquí el estado tiene que hacer también la declaración estatal no estudiamos las declaraciones estatales porque son muchas son más de 30 35 40 pero automáticamente con los conceptos que usted tiene aquí podrá trabajar con su software que es el que prepara la declaración del estado revise las formas en su respectivo estado retirement plan plan de retiro todo lo que tiene que estar aquí en la w2 usted tiene que reproducirlo en su declaración de impuestos aquí tenemos algunos códigos de las formas w2 que acabamos de ver grupo de compensación aplazamiento electivo costo de atención patrocinada por el empleador y contribución de una cuenta de ahorro de salud entre las más usadas ejemplo bonny clay están casados y declaran en conjunto en 2018 bonny recibió dos formularios w2 de los empleadores independientes que reportan 34.000 de salarios y el otro 16.000 además clay también recibió un formulario w2 de 23 de aquí el total es de 73 mil 500 y ellos están casados y declaran como m fj mario finally joint porque son marido y mujer aquí está el problema de estudio número 2 en la página 83 que usted debe ingresar al software para que pueda ir aprendiendo y conociendo cómo maneja su software los seguros de aquí de accidente y salud son ingresos no deducibles si yo soy compensado por un accidente ese ingreso no tiene que estar en la declaración de impuestos alimentación y vivienda alimentación se propone se proporciona de un establecimiento comercial el empleador durante las horas de trabajo porque el contribuyente debe estar disponible en caso de llamadas de emergencia el empleador limita al empleado en periodos de alimenticia alimenticios cortos beneficios de empleados de complementarios para los empleados algunas algunos beneficios por ejemplo utilizar el automóvil de la empresa puede ser constituido como un beneficio gastos flexibles cuidado de dependientes los empleadores pueden ofrecer una parte para los empleados hasta 5000 dólares dentro de su salario para cubrir costos de cuidado de los niños esto se debe reportar en el 20 en la forma 2441 que son gastos de pagos por cuidado de los niños usted también va a obtener un crédito por 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 eso transporte público vamos a ver que tienen esto se llama la franja de beneficios tienen varios valores que probablemente no son imponibles porque son beneficios de salud grupo seguro de vida de grupo planes de asistencia educativa si es estudiante servicios sin costo adicional de beneficios complementarios descuentos para empleados calificados etcétera etcétera todo esto son ingresos lea toda la parte de del libro premios y reconocimientos anualidades cuando usted retira sus sus fondos de salud o está pagando y consideran una una jubilación usted se va se va a jubilar entonces va a recibir una anualidad y la su plan de retiro va a ser imponible todas las formas son imponibles por lo general el contribuyente individuales deben utilizar el método simplificado para calcular la cantidad imponible de las anualidades los premios cantidad imponible de anualidades luego tenemos anualidades de los empleados seguros de vida los seguros de vida podrían ser imponibles dependiendo de quien los paga es decir si usted recibe un millón de dólares de seguro de vida eso por la muerte de un familiar ese dinero no es tributable pero si es tributable todo lo que de ahí en adelante se produja se produzca por el seguro de vida como los intereses tiene los ejemplos que los debe leer ingresos por intereses y dividendos usted deposita en su cuenta bancaria 100 mil dólares va a recibir intereses en la forma 1099 y nt que va a tener que pagar un impuesto muchas veces los bancos les dan le dan a usted un regalo como por ejemplo una agenda le dan a le pueden dar cualquier regalo el valor del firm market value del regalo usted va a recibir 100 o 200 dólares otros le ponen 200 dólares por abrir la cuenta de cheques le ponen una cuenta de ahorros 200 dólares pero al final del año usted va a recibir el monto que le dieron en una forma 1099 y usted dice pero como si yo no tengo tanto dinero para haber recibido interés por 100 dólares es el valor del de abrir la cuenta o lo que está esta costó se reportan en el anexo b excepto el anexo a que es una deducción a favor del contribuyente todos los demás anexos b c d e y f son ingresos del contribuyente de las de la en diferentes maneras bonos de ahorros estadounidenses pueden estar libres de impuestos porque son los bonos del gobierno que usted puede comprar bonos del estado y pueden no tener ingresos imponibles los bonos municipales dividendos ordinarios una corporación paga dividendos a sus inversionistas el inversionista dice pongo 100 mil dólares en esta empresa y le van a pagar dividendos cuando usted tiene una una corporación una 1120 va a recibir casilla 1 de la de la 1099 y en este como dividendos 1099 dividendos distribuciones no tributables cuando usted retira su inversión de su empresa distribuciones de ganancias de capital cuando usted invirtió en la bolsa tiene dividendos de ganancias de capital esos son los los diferentes tipos de de impuestos la tasa de imponibilidad de los impuestos va de cero al 20 por ciento y estos son los valores para casados solteros o cabezas de familia de acuerdo al estado civil de presentación los ejemplos usted los ama analiza y los reporta conforme el usted vaya vaya haciendo el curso este es el curso explicativo el curso práctico lo tiene que hacer usted nuevamente en el en el income tax en el programa en el software que usted tiene de parte mientras más declaraciones de impuestos de práctica haga antes del inicio de la de la temporada va a ser más experto y tendrá una mejor capacidad de reconocimiento tanto de las formas y donde van cada una de ellas dividendos anexo b intereses y dividendos en el anexo b formulario 1099 intereses y formulario 1099 dividendos van en el anexo e formulario 1099 de miceláneos que es si es la casilla 7 van al anexo a si es la casilla 1 que eso o del inco van en la línea 21 todo eso si es en la en la línea 2 que es de rentas todo eso usted lo va a ir manejando poco a poco conforme a la experiencia te garantizo que en la temporada de impuestos usted se va a volver un experto experta preparador tributario pero hágalo con con conciencia estudie su libro si no estudia todo lo que está aquí va a ser un preparador experto al 50 por ciento porque porque no va a saber varios de los conceptos intereses grabables por cada pagador y se informan en el anexo de donaciones y herencias las donaciones y herencias como manifestamos no son tributables tampoco los regalos usted puede regalar a una persona en mil dólares y esta persona está el el recipiente del recipiente es libre de impuestos usted tampoco tiene que hacer lo que se llama el gift tax porque no superó los que si usted le dona a su hijo 80 mil dólares usted es el donante es la persona que tiene que hacer el kit tax las becas las becas suelen ser no imponibles excepto que usted utilice en comida y en hospedaje rumen board no son no son deducibles por tanto las cantidades recibidas por becas para dichos elementos como vivienda y alimentación son imponibles para el receptor es lo que tenemos aquí no es cierto son imponibles para el receptor la pensión alimenticia hablamos de qué son pensión para la ex o el ex que es el alimony y el child support que no es imponible incentivos educativos matrículas de qtp contribuyentes compra crédito matrícula especies sección 529 que son los ahorros para la educación tenemos las cuentas de ahorros las que usted tiene que deducción por por compensación por desempleo usted se queda desempleado desempleada y va al estado y dice voy a recibir el desempleo a usted le dan una forma 1099 g que es ingresos por desempleo esta no produce ningún crédito porque solamente se utiliza crédito por ingreso ganado esto es una compensación por desempleo no es un sueldo es una compensación han estuvo desempleado durante varios meses y recibió una indemnización por desempleo de cuatro mil los cuatro mil se incluyen en ingresos imponibles para ana porque aquí vemos la palabra indemnización es le dieron una liquidación por el tiempo que elaboró de ahí fue al desempleo los de desempleo por desempleo están totalmente sujetos a impuestos la compensación por desempleo generalmente se reporta en el formulario 1099 g cuando existe una compensación por accidente entonces no existe no existe el tributo no es un porcentaje pagado pero son diferentes tipos desempleo no existe crédito el crédito es de cero porque esto es una compensación al quedarse sin desempleo sin empleo pero tiene que pagar impuestos prestaciones de la seguridad social es decir los beneficios del seguro social que puede ser hasta un 85 por ciento tributable los si su ingreso 25 mil o menos usted tiene 67 años y le dieron 24 mil en su forma del seguro social un beneficio desde el seguro social cero porcentaje de imponibilidad y si es casado hasta 32 mil es su límite si es que usted no tiene ningún otro ingreso además de la del retiro de seguro del seguro social no es imponible pero si usted tuvo planes de compensación durante su vida y ahorro usted va a tener que pagar un impuesto por los 10 mil dólares que recibió en la forma 1099 r como los 20 10 20 30 lo que es de acuerdo a lo que recibió dentro del seguro social parte va a ser imponible mientras más reciba más va a ser imponible hasta el 85 por ciento de el ingreso del seguro social va a ser imponible la parte del seguro social se tiene la hoja de trabajo que se calcula de acuerdo al ingreso recibido si usted tiene más ingreso con una w2 entonces va a definirse como una persona que va a pagar más impuestos se propiedad comunitaria hablamos de por ejemplo de reportar a la hija de la novia y a la novia dentro de su declaración de impuestos solamente lo puede hacer si usted vive en uno de estos estados que son de propiedad comunitaria tiene que leer más acerca de los estados de propiedad comunitaria si usted vive y va a trabajar y hacer declaraciones de impuestos en arizona california hay daco luciana nevada nuevo mexico texas white washington y wisconsin esos son estados comunitarios de ley común se trabaja diferente en la parte de de el ingreso es un ingreso en común cónyuges que viven separados mfs una persona puede declarar impuestos y vivir por separado todo el año no deben presentar una declaración conjunto ninguna cantidad de ingreso ganado puede transferirse entre los cónyuges además si son si son ingresos mutuos los dos van a ser responsables de la obligación tributaria si una persona sigue casada y siguen haciendo mfj casados que declaran en conjunto entonces la esposa o el esposo que no ganó nada va a ser responsable de pagar lo que el contribuyente no lo ha hecho entonces no olvide de seguir estudiando en este capítulo recuerde que vienen los ejercicios de la parte 2 del capítulo 2 mientras usted siga haciendo los ejercicios vamos a seguir practicando y vamos a seguir estudiando nos vemos próximamente